Ok, es el verne, paradigmas, lo que vivo, mi última ilusión, 2013, es así Todos los días me levanto de mi cama, con poca esperanza de que hoy sea mañana Todos los días camino, rombo a la escuela y esperar que nada pase, pasa por mi mente extraña ¿Qué? La vida está extraña, ¿qué? La vida es muy rara, para la palabra, para la vida rapera Y no puedo explicar todo lo que este ser entienda, ¿para qué explicarlo ahora si mañana se te olvida? Vivo en la ciudad de la gente conformista, cada persona tiene una cualidad distinta Y me aprovecha el cielo que tiene en manos, yo aprovecho mi familia y mis amigos como hermanos Por eso vivo todo lo que nadie observa, para escribir, vivir todo lo que se pueda Esto vivo son mis días cotidianos, no me quejo de mi vida, pronto estaremos muertos Vivo lo mejor de lo que yo no puedo, escribo canciones, el desahogo de mi cuerpo Por eso voy y no regreso del sueño que tengo a no despertar Vivo lo mejor de lo que yo no puedo, escribo canciones, el desahogo de mi cuerpo Por eso voy y no regreso del sueño que tengo a no despertar Hipocresía lo tengo que soportar, la buena música nadie quiere escuchar El ritmo llevo por mi cuerpo, entre la sangre cuando rapeo por ti Mientras el sentimiento hierve, la actitud de mi persona tiene que ver con la suya Y si no es de mi agrado, es que no es culpa mía Me topo con personas que ni siquiera conozco, me saludan como estás Es por la fama como piso ¿Cómo le explico a la gente que así soy? ¿Cómo le explico a la gente donde estoy? Me siento incómodo con las personas inmaduras, siento que nunca fue mi vida con la suya Ya no conozco mi mente, ya se confunde cuando relato mi vida La realidad se destruye, me encerro entre cuatro muros para escribir lo que siento El amor, la traición, lo demás yo lo desisto Vivo lo mejor de lo que yo no puedo, escribo canciones, el desahogo de mi cuerpo Por eso voy y no regreso del sueño que tengo a no despertar Vivo lo mejor de lo que yo no puedo, escribo canciones, el desahogo de mi cuerpo Por eso voy y no regreso del sueño que tengo a no despertar A las seis de la mañana me levanto muy apenas Otro día más que yo viví, otro día más Otro día más como cualquiera Otro día más que disfrutaré si es que pueda Termino de arreglarme para disfrutar el día Lo único que logro es la mitad de mi sonrisa ¿Por qué? Esa es mi pregunta diaria ¿Acaso será que estoy harto de toda la vida? Ya no acostumbro a saludar con la mano limpia Eso aprendí por juivas, es mejor la mano izquierda Crecí sin padre, sin alguien en que apoyarme Solo mi madre, ella pudo cuidarme Solo seguí el camino de la verdad Sin mentiras, sin traición, el derecho de la humildad Toda mi vida he sido como basura Pero qué puedo decir si toda la vida es dura Tratar de ser el mejor incluso hasta que no pueda Soy alguien en que poner la confianza a la primera Es que he decidido convertirme en algo bueno La ventaja no es respeto, la ventaja es que sueño Sueño volar con las alas como un ángel Que nunca caigo a la tierra del nacer Cuando despierto del sueño que nunca quise despertar Por favor, no me tienes que cuidar Vivo lo mejor de lo que yo no puedo Escribo canciones, el desahogo de mi cuerpo Por eso voy y no regreso del sueño que tengo al no despertar Vivo lo mejor de lo que yo no puedo Escribo canciones, el desahogo de mi cuerpo Por eso voy y no regreso del sueño que tengo al no despertar